La agenda de Cultura de Lanzarote, que se ve todo lo que aquí ocurra en el almacén, en relación con el arte, con lo que se hace aquí en Lanzarote, con su obra, con su propuesta. Y realmente la educación fue primera y sus criterios no se preocupan mucho. Hice otras exposiciones aquí, con algo de mi pintura más reciente, en los de su tienda, trataba fotográficamente con realidad absoluta, con chelo, piano, de su estética mínima, de su estética tan tensa.